bueno pues vamos a empezar con el archipiélago de almíbar, archipiélago de almíbar 1, playa geyser vamos a ver qué tal se nos da, a ver si no estamos muy en modo patoso, el modo vale todo lo que sea agua es una locura, es una locura hombre que es loco, que pasa tío, los modos agua tío, me ponen súper nervioso tío, qué tal, cómo va la mañana tío es mejor que por aquí, me trajo cositas, muy bien tío muchísimas gracias, más o menos los mapas los mapas del agua tío, son tremendos hermano, pero muchas gracias tío por dejarme ahí elazo bro tío espero que todo vaya bien tío, ya te digo que te dejo ahí los azos tío, pero no me, no, no puedo, estoy súper liado y no puedo pasar a charla un rato tío ahora, ahora después, ahora después charlamos cuando, cuando vuelva por ahí, vamos a poner esa moneta de ahí arriba vale, tenemos hielo y ya me cuenta que tienes por ahí en mente, que que vas a, que tienes por ahí pensado de los que vas a traer de los nuevos estrenos, a ver que que hay por ahí que quieras traer lo importante es apoyar, siempre, quien no apoya como cojones, cojo eso hermano si, 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 si oh shit ahí estamos tío si, 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 hay que apoyar como sea tío con el ojo, mierda, me cago en su nación señor, señor no, hombre, si he llegado yo antes tío cago en la mar cago en la mar no, como que no con vuestro rollo nada, ya se donde está vamos un poquito ahí a tiro hecho ahí estamos vámonos de aquí vámonos de aquí vale ya me da igual porque aquí, aquí, aquí ven aquí, bonito ahora ya bien, gracias huepale huepa huepa huepande uff, casi una vida tío mire que cosa más guapa tengo yo aquí que tienes un perro un gatito o algo tío que tal misteri tío voy a a los buenos días y a la paz de dios zartin que tal hermano tío perdón por haberme olvidado oye el nombre tío es que últimamente voy corriendo a todos lados tío se me pierda la cabeza tío pierda la cabeza loco inmersión tropical perfecto te decía tío guadrupedo jaja ya lo sabía tío que tal loco hombre blei que tal bonito que te iba a decir yo termino este mundo y me voy un rato de juego a donde tú sabes por si apetece a alguien tío ahí está tío eso participa en el sorteo y muchísimas gracias por esa suscripción de youtube loco participa en el sorteo Julio exclamación sorteo participad puto mundo de agua tío puto mundo de agua hermano hombre señor Tomic tío que tal loco no tío vaya puto asco tío que asco de mundo de agua tío que es súper difícil tío aquí tiene que entrar no aquí no entramos no aquí por qué no entra el loco y ese de ahí en el medio tiene pinta no oh 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 por qué hay una moneda ahí por qué no hay una moneda ahí esa moneda como la cojo no 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 me da igual que me quiten la vida me da igual todo me da igual todo dame esa moneda yo dame esa moneda Julio joder hermano que trabajo le ha costado tío joder tío joder loco es bien difícil cómo me meto yo ahí hermano vámonos qué tal señores cómo va la mañana ahí ahí tengo que coger eso ya para que tenéis un poco ah yo estoy animado tío estoy súper animado estoy de putísima madre tío no he tenido problemillas ahí con el perro y tal pero pero los ánimos también el perro ahora mismo está bien los problemas normales de 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 los viejos y tal de las personas mayores mayores entre comillas porque tienen 69 años pero si es verdad que ya a cierta edad pues hay muchas enfermedades y bueno y hay que y hay que estar más pendiente y y acudir más de la cuenta al hospital tío si es el de la nintendo switch bueno es el nuevo el nuevo remasterizado tiene que estar por ahí debajo tío tiene que estar por ahí tiene que ser lo sabía what para que me da una estrella hermano si yo lo que quería era era una vale otra estrella pues nada venga para adelante no sé si debajo de alguno no tengo ni idea no tengo ni idea por qué me está haciendo esto vale perfecto si era era lo correcto que tal tomic tío me agregaste ya eso tío exclamación battle tag y y le pegamos ahora si quiere un ratito me he dejado ahí una por ahí en medio tío bueno ya la cogeremos offline no hay problemas y eso estamos de sorteito gente para el que quiera participar exclamación sorteo ¿por qué me persiguen loco? madre mía Julio vale este nivel también listo soy un artista de la acrobacia un artista de la acrobacia nos hemos dejado la del medio pero bueno ya la cogeremos offline porque porque creo que bueno mañana no el lunes por la mañana creo que terminamos ya el mario con los niveles superestrella ya terminamos el primer juego del año ahí está tío agrégame y ahora ahora en una horita creo que ya estaremos sobrados ahí está torre espinosa no sabemos que nos vamos a encontrar aquí no sabemos que nos vamos a encontrar aquí vale ahí hay eso oh shit oh no 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 ahí hay ahí hay a ver a ver una cosita porque a la izquierda había algo me voy para abajo lo que no sabemos dónde está la entrada ahí está la entrada blanco y en botella pero bueno no muy blanco vale porque no hemos encontrado lo que queríamos que íbamos a encontrar hombre señor quienco tío buenísimos días loco hello there muchísimas gracias por pasaros a saludar por dejar por aquí un ratito el ojo tío por por apoyarme ahí con los ojillos de variedad y esas cosas no te prisa animal oh ahí estamos Julio vale todo bien tenemos ya las dos bueno parece que no es muy que no es muy difícil si me quedo de pie vale no me da y ahí tiene que haber algo tío ahí 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 tendría que haber algo no me cuadra joder creo que nos lo hemos dejado ahí tiene pinta hombre buenos días chiquis hermano que pasa tío oh shit eh lo que decía tío que ahora en un ratillo le damos al otro pero vamos a pero vamos a a terminar ya este mundo que es el último mundo y ya luego pasamos ya otro día el lunes al mundo de what the fuck que pasa tío que cojones loco me he metido aquí por huevos tío no se por qué vale ah bueno serían monedas adicionales o sea que no las quiero para nada subiremos y ya está tío te voy a reter también a ver si os ayuda algo muchas gracias vengo contigo muchísimas gracias ya os digo no dudéis uff eso que es eso es para mí no dudéis en participar tío en el sorteito que ya que estamos de sorteo por lo menos los que estáis siempre por el canal que podáis aprovechar la el sorteito tío abajo 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 vale tenemos ya el 100% simplemente hay que llegar ahora a la meta a la cúspide ahí estamos no 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 vale a mí nunca me toca nada joder te parece poco mi amor zarting tío si es que hemos hecho dos sorteos como tal y no te no digas mentiras que luego te tocan te tocan sorteos de canicas y eso tío no seas embustero ¿eh? no hay nada aquí ¿eh esta? ¿hola? vale pues nada venga let's go venga perfecto tío yo ya te agrego vale pues yo ahora te agrego en cuanto yo te acepto ahora mismo en cuanto en cuanto cambiemos de tercio te acepto y te lo leo tío te lo leo que no creo que pueda bueno pues al mediodía voy a volver en cuanto coma tengo tenemos que hacer unas gestiones para un temita que tenemos ahí entre manos y cuando lo termine ya sea tres y media cuatro cuatro y media abriré directo de nuevo vaya tu casa máquina yo quiero poner con fresco en casa lo voy a poner lo voy a poner zarting lo voy a poner tío pero pero necesito necesito darle primero otro giro al canal tío necesito cambiar los iconos de abajo y estoy pensando en una imagen en una nueva imagen para una nueva imagen de perfil como tal vale también quiero voy a hacer un especial la verdad lo que pasa es que hay que coger la la posición exacta vale pesado tío que pesado soy que me dejéis Julio vale aquí aquí vale que grande grandioso grandioso no me debo subir ahora ahí estamos otra vez me caigo tío nivel patoso máximo nivel manquismo elevado a la cuarta sí porque los mapas estos los castillos estos tío son son super troles tío en plan una vida no la quiero para nada son el típico mapa este de phantasmil que te ponen unas cosas que luego mentira que no son esas cosas y la verdad que son mapas que son muy chulos pero que te vuelven loco de la cabeza ¿sabes? eh ¿dónde vas loco? no te muevas ¿eh? no te muevas eh ay ay que nos mováis hombre madre mía Julio el Donkey Kong la verdad que que tiene tuvo muy buena pinta de hecho lo tengo subido al canal de youtube tío y un buen juego a mi me gustó han sacado también el mismo que este pero han sacado un remasterizado han sacado un remasterizado del del Donkey Kong Country Freezer Country o algo así se llamaba no recuerdo el nombre exacto pero era Donkey Kong Freezing Country o algo parecido tío arriba vale ahí no hay nada no me cago en mi vida uff a ver si me juego la vida por lo menos cógela tío vale no me haga no me haga no me haga estrolearme ahí el corazón buenas explosion tío hello there buenos días que tal la mañana como va la cosa aquí estamos sufriendo en los niveles acuáticos esto del fucking Mario ejeje tú a mí si yo nací jugando con Mario chaval como me vas a esconder tú a mí una moneda yo nací con con una con una Game Boy bajo el brazo tío que te crees muchísimas gracias tío por ese pedazo foro loco ahora tienes licencia para manquear como yo así es como no se juega Mario tío ven para acá venga ven para acá ven para acá venga oh que ha pasado hijo puta eh 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 no me troleza ahora eh manda narices tío si 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 y hemos jodido de pasar eh ahora le han puesto ahora le han puesto un modo muchas gracias tío explosion de verdad exclamación sorteo tío que estamos de estamos de sorteito vale en el canal eh hoy sería la perra lo sé tío después mi hosteo de la mañana y de la tarde va para el señor voltios por supuesto yo terminaré sobre la una y media creo y y mi sorteo y mi y mi hosteo de ahora de por la mañana va para voltios y el de por la tarde también va para el señor voltios hola enfócate crack enfócate máquina y y eso y hay mundos bastante jodidos pero ahora le han puesto un modo fácil igual que tu sorteo es a mi ahí están gasos y han puesto unos han puesto unos modos de juego igual que en este que con ciertos personajes no te hacen daño vale en el otro pusieron un a ver donde narices hay que ir por arriba por ejemplo ahí paso del yo si ese chiquinino que han puesto un personaje que no sufría daño que era el no sé qué surfer o con surfer o algo así y aquí han puesto al hippie este que roba no me acuerdo el nombre como se llama pero han metido han metido han metido cosas para que los niños tengan más facilidades bueno para mí por ejemplo no porque soy de toda la vida de nintendo pero por ejemplo para algunos chavales y tal pues lo mismo si tenemos en cuenta que hoy en día la sociedad quiere todo esto te voy a explicar por qué motivo subí el otro día a youtube con rush hay mucha gente oh shit se cae hay mucha gente tío que no se preocupa ni de ni de buscar información que directamente te pregunto y te dice Kiyo ¿cómo consigo este trofeo hermano? en vez de por ejemplo mirar ¿sabes? en plan hostia voy a indagar voy a buscar por internet no directamente oh me cago en mi vida tío no 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 directamente van al youtube de turno y le preguntan Kiyo ¿este trofeo cuál es hermano? que a mí no me molesta por supuesto de hecho me gusta que la gente oh shit de hecho me gusta que la gente vea mis vídeos y tal pero pero que estamos ahora en una sociedad bastante bastante cómoda tío me vas a matar me voy a cagar en tu nación hermano será nivel más fácil que este tío y me están ahí complicando la vida esperamos abajo ya te digo ya para mí no tiene gracia pero la gente la gente quiere hoy todo todo mascaíto tío venga Yoshi hijo no te puedes ir Yoshi a ver chaval no te puedes ir a la mínima que te den un pequeño golpe tienes que aguantar un poquito hijo que es que está la cosa muy delicada con el tema del maltrato Yoshi me van a decir que que te pego algo tío tranquilo Yoshi no te vayas yo te protejo no Yoshi que te he dicho tío no te vayas Yoshi hombre que te estoy diciendo ven para acá para acá Yoshi a ver Yoshi que te he dicho que te he dicho antes que te he dicho Yoshi que no te vayas loco vamos a calmarnos tenemos a Yoshi todo bien todo está perfecto me cago en mi vida ahora te caes Yoshi ahora te caes loco ahora te caes Yoshi puto Yoshi y no tengo el salvador de niveles tío ahí estaba la última medalla tío ahí estaba la última medalla no tío la hemos calado ahí estaba la última medalla seguro ahí estaba la última medalla no voy a morir porque porque no voy a morir pero bueno no voy a morir lo he dicho muy rápido he dicho muy rápido eso que no voy a morir vale es el típico nivel que hay que pasárselo entero correlativo vale pero como ya tenemos las dos primeras conseguidas la siguiente vuelta es decir la vuelta que hago offline para conseguir el final voy directamente a la medalla entonces llego ahí con el Yoshi asegurándome todo perfecto boom me meto ahí dentro la consigo la medalla última porque seguro que es ahí y listo tío hello nice Mario yes so nice it's amazing hombre señor Rackard tío me tienes abandonado tío muchísimas gracias tío por dejarme ahí el pedazo de ojo tío que ya tú sabes que ayuda muchísimo tío uno a uno formamos aquí una que flipas clamación sorteo eh para los que todavía no os habéis enterado Rackard lo mismo te digo clamación sorteo tío y pincha en el enlace y ahí tienes eso tío hombre que tal Fally tío como va la mañana tío muchísimas gracias tío por pasarte ya me lo dijiste ayer tío y bueno se agradece se agradece que te puedas pasar un ratillo o que puedas dejar el ojo por aquí que a mí me ayuda muchísimo tío what the fuck eso que es loco madre mía tío ay da la vuelta que bonito hace porteretas y todo pero donde va el loco puta madre puto dragón joder puto dragón me vas a perseguir hermano si me va a perseguir hijo de puta ay 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 dios mío auxilio que viene joder ay madre mía no me deja tío se ha enamorado de mí o algo somos del mismo color ha pensado que soy su primo o algo que no soy tu primo chaval que es un color sin más que no somos familia ni nada me cago en tu puta madre ay 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 dios mío que no me deja se ha enamorado de mí me voy mira que viene detrás mía que me deje ya loco hostia puta que no me deja ¿no? ay 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 pero déjame chaval ay ay dios mío sí sí se ha enamorado de mí ¿ha visto de que somos rojito y blanco y eso? se ha puesto a perseguirme ¿sabes? se ha pensado que soy su padre o se ha enamorado directamente de mí o algo ¿qué haces loco? ¿qué es este hombre? ay dios mío vale así no venga zumbando zumbando de aquí otra vez tío y viene y viene otra vez loco no me deja ay 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 me cojo hombre sí 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 ya te digo que se ha pensado que soy su padre o o se ha enamorado por el color se ha pensado que soy su especie o algo que no quiero eso tío ahí hay algo que hay que trincarlo no tío me quedo con mi estampa había que había que había que había que quitárselo del medio tío ojo que ahora viene de otros colores algo está pasando aquí algo está pasando me voy ya a 200 para adelante ya no quiero saber más nada bueno si me dejan joder loco deprisa ay mi madre que me come no esta vez no me ha salido la acrobacia es una pesadilla tío es verdad malo time venga perfecto vale pues vámonos a el castillo torpedo de Larry que yo creo que ya que es el último mini nivel mini nivel vale mucho fuego que pasa aquí auxilio tengo miedo no 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 a ver a ver a ver porque estos niveles tío eran mortales me acuerdo de estos niveles que los que había que engancharse uff y es que tío Mario bueno Mario Mario toda la vida desde chiquitito era 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 algo flipante era obsesado que hago que hago que hago eso tengo que cogerlo pero ya por lo tanto hacemos así hacemos así hacemos así yuhu y nos vamos esto es esto es el arte de Mario tío el arte de Mario y yo me agobia muchísimo porque es súper y ahora bueno ahora peor es el típico nivel a ver ya lo tengo es el típico nivel que no te puedes que no te mueves tío que encima el nivel jodido que te cuesta moverte que flipas que nunca te mueves bien menos que hay un punto de salvado ya la cosa se relaja ¿sabes? cuando ves un punto de guardado es en plan uff ya si muero seré un seré un inútil pero tengo ahí un punto de guardado permanente ¡corre! ¡perdigón! vale tenemos los dos y ahí tiene que haber algo también ¿vale? por lo tanto ¡no! me cago en mi vida la que me estoy jugando para ver qué cojo porque lo mismo no hay allí arriba ni una mierda para coger cuatro cuatro monedas que encima casi me muero tío para coger cuatro monedas me he jugado ahí he perdido dos mini vidas tío es que no es que es que hay cosas que no son incomprensibles es loco uff tengo el corazón hombre es que es una es como una mini vida es como un toque ¿sabes? en plan por llamarlo de alguna manera ¡ay, ay, 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 ay! ¡Dios mío! ¿qué pasa ahí, tío? para que me entendáis eso es como una yo lo llamo una mini vida porque son como si tuviera tres toques y tal uff tener el número del 061 a mano porque me va a dar algo me va a dar algo loco tengo el corazón ahora mismo ahí en un puño ahí en plan en plan tranquillo cabeza atento oh shit ahí arriba esa la he cogido sin querer confieso confieso que esa la he cogido sin querer ¿vale? pero bueno las que coges sin querer también cuentan que lo sepáis a correr aquí tiene que haber algo vale ¿cómo subo? ven para acá campeón ahí estamos uepale claro claro es que Mario tiene Mario tiene la vida básica que muere del tirón tiene la vida primaria que es la que te hace grande que tiene una vida una mini vida y luego tiene la del poder que es como dos mini vidas y este nivel casi casi este este mini mundo lo vamos a dejar casi al 100% casi casi quedo contigo hermano quedo contigo precioso a tu casa máquina no no que me vas a matar el artista del equilibrio soy ya daba igual pam a tu casa máquina venga vete con tu padre ahí al castillo bueno ya no en verdad ya no porque ya al castillo lo destruimos hace ya hace ya dos o tres días así que se irá al limbo ¿sabes? en plan por ahí loco ¿qué pasa loco? a mi me tienes asombrado ¿por qué? la habilidad que tengo ¿no? para el lobby que tengo un nivel de movimiento y una agilidad mental asombrosa ¿no? ¿sabes que el tío? ¿o qué loco? hombre ¿qué pasa ahí? ¿sabes dónde vas? yo moría fijo no hombre no es tan difícil vale vamos a hacer el último nivel de este mapa y creo que hemos conseguido todas ¿no? las tres ¿no? a ver esta esta me faltaba la última que la vimos claramente vale pues sí pues venga vamos a por la oh no vamos a por la última y cambiamos de detención unas estrellitas ¡hija! vale un gorrito tan guapo de esos de los que saltan combate Pokémon lo vendí tío yo sé que tú ahí me revientas pero lo vendí igual que voy a hacer con Mario Mario en cuanto lo tenga terminado lo venderé automáticamente ¿cómo? me estoy perdiendo tío no 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 he entendido bro oh me caigo hay que saltar rápido porque si no vale esto esto hay que hacerlo por abajo de arriba ¿cómo hay que hacerlo tío? uff 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 a ver tío ¿qué pasa ahí? oh shit necesito eso hermano no tío ¿dónde? ¿dónde era tío? ¿dónde era? eso la hemos liado ahí tío ahí sí la hemos liado había que hacerse pequeño en algún lugar del planeta ahí 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 era ahí era ¿nos lo podemos jugar? o no jugar no hay opciones tío y aizuki loader ¿qué tal? ¿cómo va? no me van a matar me van a matar pero me lo voy a jugar ¿vale? todo valga esto una estrellita esta vale dos mini vidas pero vamos y ahí está tío para eso necesitábamos ser pequeños tío ahí arriba pero bueno vamos a ver oh shit que me matan vale voy a coger esto fueron con más de Pokémon sí era en plan Magikarp ¿sabes? en plan ¿eh? no los puedo matar ¿no? ahí tiene que haber algo tío ahí tiene que haber algo hermano segurísimo un perro viejo vale a ver hermano para una vida no pierdo yo un minuto de mi vida subiéndome ahí ¿vale? vaya mierda ahora ahora ¡pam! ¿cómo te ha quedado? ¿cómo te ha quedado? ¿cómo te ha quedado hermano? ¿qué tal Yaizuki? ¿cómo va la mañana? perfecto nos hemos dejado la de Chiquinino ¿vale? que esa ya lo sabíamos sí creo que creo que bueno ayer creo que se lo dije creo que puede estar participando pero si no estamos de sorteito vino ayer con vino ayer con el señor Ritgum y puede ser que ¡oh! madre mía Julio qué sufrimiento corre 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 loco y una vida ahí sí, sí por supuesto es el trabajo de Sartin de mi gran y maravilloso moderador por cierto pasaron darte una buena polla Sartin para que la gente pase por allí para ver si llegas al puto afiliado tío y y te dan ya los tres iconos esos guapos que quiere poner él no quiere ser streamer ni nada pero quiere ahora lo cuento vamos a dejar esto por aquí vale perfecto ya buscaré yo offline la que me falta que estaba claro dónde están las dos esas así que bueno el archipiélago de almíbar se queda aquí así que bueno